Y mi amor, ¿dónde te has ido? Que no te puedo ya encontrar Yo nunca te he conocido Y te estoy buscando Siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida Es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza Que no olvidaré La que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza Que no olvidaré Pues mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajario de oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar Que mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir Pues mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajario de oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir No quiero jamás morir Yo nunca te he conocido Y te estoy buscando Siempre sin cesar Toma Es la ilusión de mi vida Toma Es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza Que no olvidaré Otra vez La que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza Que no olvidaré Que mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajario de oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir Así Que mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajario de oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir Pues mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajario de oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir Ajá Ajá ¡Gracias!